Buenos días, son los integrantes del grupo Juan Esteban García, María Fernanda Cortés y Sio Esteban Inález. Les vamos a hablar del hongo Dacriopinax espatularia, en el cual abordaremos sus generalidades, distribución geográfica y patrón de usos no botánicos. Su nombre científico es Dacriopinax espatularia, el nombre más común es hongo gelatinoso en forma de abanico. Su estilo de vida, este hongo se encarga de realizar la digestión externa, recibe la alimentación quimioterótrofa, la cual se basa en la digestión de alimentos orgánicos en proceso de descomposición. Es un hongo que crece en troncos de madera con diferentes grados de descomposición. Este hongo puede crecer tanto en forma de racimo como en hileras densas. Su vaciónimo de esta especie es Meruilius espatularius. Crecen en madera y áreas boscosas. También suelen ser vistos sobre alfombras de poliestra. Fructíferos gelatinosos son de color amarillo, anaranjados a naranja. Tienen tallos redondeados en la base, están ampliados hacia arriba y tienen una apariencia general en forma de abanico o a espátula. Poseen esporas elipsoides de superficies lisas de color blanco. Sus esporas miden 0,09 por 0,04 milímetros. Lo escrito por el micólogo George Willard Martin en 1948. Su taxonomía comienza en el reino fundi. Su filo es vacío de micota, su subfilo es agaricomicotina, su clase es dacrimicetes, su órdenes dacrimicetales, su familia es dacrimicetes, su género es dacriopinax y por último su especie es dacriopinax espatularia. Generalidades de su familia. Dacrimicetes es una clase de hongos vacío de micetos que consta una solo familia. Tienen paracentomas no perforados y vacíos generalmente ramificados. Esta incluye 9 géneros y 101 especies, todas ellas de la misma familia. Y su filogenética, su grupo es vacío de micota, que de este se desprende en los grupos, orteomicotina y pusinomicotina. El de nuestro interés es orteomicotina, de las cuales se encuentra dacriopinax espatularia. Tiene como función alimenticia en lugares como China y Hong Kong. Se utiliza habitualmente como complemento en las ensaladas y en platos vegetarianos. Se usa como antiinflamatorio para tratar quemaduras. El plato que vemos en la imagen se llama delicias de Buda, donde está implementado este hongo. Su estado de conservación. No existen datos que presenten un riesgo de extensión para esta especie. Aquí a la izquierda podemos ver un ejemplar de dacriopinax, que está saludable. Y a la derecha, otro espécimen, pero en este caso, según su apariencia, se puede ver de que ya está llegando al punto donde va a morir. Crecen de forma natural en todos los continentes, a excepción del continente europeo, donde fue introducido por el ser humano. Se distribuye ampliamente en Asia, Hawaii, Europa, América del Sur, África Oriental, Texas y América del Norte. En Colombia se distribuye en varios departamentos. Principalmente se encuentran en Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca, Buenaventura, Antioquia, Medellín, Cauca, Popayán y Quibdó, Chocó. Y bueno, hasta aquí la información de Dongo. Estas son las referencias. Espero se haya desagrado. Muchas gracias.